Hola, luceritos. Mirad dónde estoy, en la despensa. Digo, voy a colocarla, digo, pero así me entretengo más si mis luceros están viéndolo y charlamos un poquito, ¿vale? Mirad, está casi vacía, no hay mucho que digamos. Tengo esto, este y esta, mirad, os pongo para abajo para que veáis, para poner los alimentos, vamos, las cositas que vais a ver y las vamos a colocar. A ver, yo creo que así lo vais a ver bien, no estoy muy segura. Mirad, es que tengo aquí, pues, magdalenas que me quedó, y como compré más en el día que os enseñé la compra, pues vamos a colocar más, ¿veis? Aquí tengo también, aquí tengo lentejas, pues alguna vez, y plan cocido, pues si alguna vez me hace falta rápido hacer comida y no estoy o lo que sea, bueno, vamos a colocar. Ahora, tengo tres de harina, por eso no he pedido, no he pedido harina en el último pedido. La mayonesa, a ver, vamos a ir colocando. Es que lo pongo así porque, ¿veis aquí una mayonesa? Pues aquí lo pongo igualado. Así, vamos a ir colocando un poquito, que no falte, por Dios, que no falte. Mirad, tengo aquí garbanzos y voy a poner otros cuantos, otros tres que tengo. A ver, conforme vaya saliendo voy colocando. Menos mal que esto resiste, que está bien fuerte. ¿Veis? Tengo mi miel aquí. ¿Qué es esto? Un bote de tomás de torturado. Tengo bolsitas, esto de aquí arriba, son bolsitas para los bocadillos. Aunque tengo la cocina más para envasar. Tengo de aluminio preparadito, film, para que no me falte. Porque es mejor tener de reten. Allí tengo laurel, judías verdes, ketchup, unas albondiguitas, callos con garbanzos. Y entonces, como compré, aquí tengo también más cositas que vamos a ir metiendo, luceritos. Estas las despesas a mí me hacen un mundo, ¿sabéis? A mí me hacen un mundo. Vamos a poner la mermelada ahí. Me hace un mundo grandísimo porque a ver dónde metes tantas cosas. Y esto, pues eso, ¿qué? ¿Veis? Tengo esto aquí, la mermelada esta es de melocotón ahí. Más mayonesa que se usa mucho. Esto es salsa barbacoa. Vamos a poner por aquí. Así luego viene el que venga buscando algo, pues esto es melocotón en almíbar, aquí mismo. Y vienen buscando algo y lo tienen. Así. Vamos, ahí que estoy aquí con vosotras. Por eso hablo para que no creáis que me voy. Azúcar. A ver, el azúcar está aquí. Este es del Mercadona, dos kilos. Del lucero. Pues este aquí. Esto lo vamos a poner. Ahora os enseño. Lo pongo para abajo el... Aunque todavía puedo poner aquí. Porque esto es desayuno. Ahora pongo para abajo para la otra balda. Para que veáis. ¿Dónde pongo el pan rallado? Aquí donde el arroz. Los zumitos. Lo vamos a poner... Bueno, no. Hasta que no baje que lo veáis, no. Vamos a poner aquí, por ejemplo. El tomatito. El tomatito frito aquí al lado. Voy a poner más luceros. Las botellas de vinagre. Una es de vinagre normal y otra es de manzana. La vamos a poner. Allí tengo. Aquí tengo. Si me cabe, no me cabe. Bueno, pues la pongo por aquí. Otra y otra. Allí es que tengo una. Así. Vamos a buscar y encontramos. Botecito de melocotón. ¿Lo veis bien dónde lo estoy poniendo? Sí. Este es atún. Ay, caben muchísimas cosas. Esto es demasiado. A ver qué más tenemos. Tenemos esto que luego no lo enseñé. Estaba a un ladito, luego no enseñé. A mí no me gustan estos pimientos molidos porque lo he cogido que no tiene... Es dulce. Pero muchas veces me he equivocado y lo he cogido que sabe así achorizado. Así nomás. Y no me gusta. No me gusta. Eso lo pongo en tres ahora abajo. ¿Veis, lucero? Estos son para desayunar también. Cositas que tengo aquí. Y otra. Esto está muy rico. Esto es un pastelito. Hay para desayuno. Galletillas saladas también hay. Y paquetitos de sal bastante, de harina. Aquí tengo lentejas, pardinas y judías. ¿Veis? O sea, judías garbancitos. Judías es lo que no tengo. Sí, lo tengo allí en la cocina que ayer comimos. Judías y la otra mitad la tengo allí arriba para echarle mano. Bueno, esto lo vamos a poner. Ahora os pongo para abajo. Y lo ponemos. A ver dónde está. Porque tengo en la cocina todavía esto. Pues lo vamos a poner aquí. Ahí tirando. Veis, aceitunillas. Tendré que haber pedido más que luego a un saladilla rosa y eso. Y me gusta tener más. A ver. Ana. Vamos con el desayuno. Os voy a poner ahora. ¿Veis? ¿Lo veis bien? Es que no sé si lo veis bien porque me deslumbra a mí. A ver. ¿Eso está ahí arriba? Ahí no. Ahí arriba tengo otras cositas. Ay, ahora os enseño esta cajita. Y entonces tengo esta. Esta. Y ahora bajo para abajo un poquito a ver si puedo. Ay, para que veáis que no se me caiga. A ver si veis ahí. Aquí tengo la pasta. Lo que son los espaguetis, los macarrones, las espirales. Y allí tengo las especias. Mirad, Lucero. Bueno, allí están unos guantecillos, unas bolsas pequeñas, unos guantes. Tengo aquí las especias y los sobrecitos estos de ave con fideo. Y aquí vamos a meter. A ver. ¿Dónde está? Lo que quiero meter aquí. Esta que compré de ajo molido. Dos. Compré dos. Aquí está. Aquí está. ¿Veis? Luceritos de ajos. Ajo picadito aquí. Y luego echas mano, vienes y tienes. Por eso me gusta ir comprando de todo. Aunque tengas la cocina, ¿eh? Ahí las especias. Se me caen. Y ahora ya las galletitas, lo del desayuno, pues lo ponemos ahí. Esto me hace a mí Lucero un mundo muy grande. Porque a ver dónde metes. Como os digo, sí, en la cocina hay muebles. Pero los muebles son, ya sabéis, con las cacerolas. Así, aunque sea tapando las otras. No, no puedo tapar estas. Que estas le gusta muy débil que sepa que hay. Así mismo. Tengo aquí más azúcar. ¿Veis? Esta la ponemos aquí. Ahí encima de la otra. Y estas son las magdalenas, ¿no? Pues pongo encima la primera, la que ya tengo de la semana a la otra. Y abajo pongo las otras. ¿Veis? Lo voy a poner aquí. A ver. Ahí. Qué ruido. Ay, qué ruido. Las citas. Las magdalenas. Estas son las que me gustan a mí. Las valencianas. Y magdaletitas. Las citas colocaditas. Vienen muy bien. Y las redonditas estas están muy ricas. Aunque las últimas que tenía eran del Mercadona. Y eran doradas. Y estaban. Qué ricas que están. Ya se han acabado. Mira, lo voy a poner así. Tampoco pesa tanto. ¿Qué tengo más aquí? Los ceros. Tengo las servilletas que ya he dejado un paquete como este en la cocina para ir tirando. Pues las voy a poner aquí arriba. Y de lo que os digo de esto. Esta cajita es preciosa. Me la regalaron. Y es auténtica de allí de donde es. Italia, Inglaterra. De donde los te. Mira. Qué cosa más bonita para meter. Para meter las infusiones. ¿Veis? Yo tengo aquí algunas. Pero es una caja preciosa. Súper bonita. La tengo hace mucho. Es verdad. Me la regalaron con todo el cariño. Y la tengo aquí guardadita. Y eso. Los ceros que están aquí arriba. La tengo. Es preciosa. Porque tengo las infusiones aquí. Esas tengo que mirar yo. No sé que haya caducado alguna. Y supongo que lo pondrá. Y tengo aquí estas últimas que compré. Que son jengibre con limón. Esta cuando tengáis un poquillo así de rascore. Que os pique la gargantita. Os ponéis. Pero en vez de uno. Os ponéis dos en el agua. Al microondas. Os ponéis dos. Fuertecito. Y le echáis una cucharadita de miel. Al jengibre con limón. Que es del Mercadona. Y están muy buenos. Muy buenos. Está muy bueno. La marca Pompadur. Bueno. Mercadona. En cualquier sitio. La marca Pompadur. Está en muchos sitios. ¿Veis? Y el tomillo. También para el costipado. Para cuando tengáis tos. Mucha tos. El tomillo. De hacendado. También lo podéis. Dos. Paso abrio mal. Dos sobrecitos de estos. Y así muy calentito. Con todo lo que. Pero siempre con una poquita de miel. Siempre el miel. Al tomillo por ejemplo. Le echáis miel. O también le podéis echar una gotita de limón. Este porque lo trae. Pues esta. Voy yo a arreglar esta cajita. Y si hay alguna de hace tiempo. Las tengo ahí atrás. La voy a meter aquí. Me la voy a llevar a la cocina. Porque me encanta esta cajita. Es preciosa. Crucero. Me encanta. Me busé de contenta. Bueno. Me regalaron esta caja. No sé por qué. Pero. Es que es auténtica de allí. Yo no sé si me dijo. Es que hace tantos años. Y me dijo. Es de. A ver. Forest Club. No sé. De dónde se. ¿Veis? Los tés auténticos. Donde se toman para merendar. Para desayunar. Todos los días. Hay gente que les gustan mucho las infusiones. Yo. De vez en cuando. Si me tomo. Pero siempre. Siempre no. Siempre no. Mira. Tengo también aquí harina. Me lo voy a llevar a la cocina. Porque es tarde. Anoche hice unos. Unas anillas de calamar. Y lo hice con harina normal. Pero no me acordaba que tenía aquí esta. Esta está muy bien para rebozar. Para los rejos. Para todo. Todo lo que quieras. Pero. ¿Y qué más tengo para hacer esto? Las cuajadas. Anda. Pues yo no creía que tenía nada más que este. Creía que tenía solo este. Que tiene un sobre. Y tengo uno sin empezar. Por eso veis lo que yo digo. Lucero. Me gusta comprar. Doblemente. Y por tener. Porque hay veces que se te acaban las cosas. Y vas a echar mano. Y no tienes. Así es que lucerito. Pues nada. Uy. Esto está abierto. Esto está de aquí un poquito. Me lo voy a llevar a la cocina. Y lo voy a echar en el. En el tupper este que tengo de kilo. Es un bote de kilo. Para echarla. Y la voy a poner en su tapadera. Porque parece que está de aquí un poquito. Está muy buena harina. Alteza. La marca Alteza. Bueno, luceros. Pues ya os he enseñado. Que yo tenía ganas también de enseñaros. A ver. Cojo esto. ¿Veis? Enseñaros las despensas. Donde pongo todas las cositas. Ahí. Ahí. Y ahí abajo. Luego hay muchas cosas que tengo allí al lado de la vitro también. En la cocina. Y ya está. Nada que. A ver. Si me veis. Uy. Me deslumbra mucho. Me va a deslumbra mucho. Que nada, luceros. Que muchos besitos. Os quiero mucho. Y ya hemos estado otro ratito aquí. Charlando, ¿no? Para que vierais la despensa. Donde os digo que siempre meto todo. Venga, luceritos. Hasta el próximo vídeo. ¿Vale? Venga. Adiós.